Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo convertir un huevo en un huevo de goma. Lo que vamos a necesitar va a ser un huevo que no sea cocido, un vaso que sea grande y largo y vamos a necesitar también vinagre de manzana. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro huevo y nuestro vaso y poner el huevo en el vaso dentro para que se rompa. Y vamos a poner vinagre, vamos a poner vinagre en el vaso y tiene que cubrir el huevo y un poco de goma. Tiene que quedar como una espumita, así, hasta la rayita que tengo yo. Así. Lo cerraremos y tenemos que esperar unas 24 y 48 horas. Bueno, pasadas las 24 horas, entre 24 y 48 horas, aquí tenemos nuestro huevo. Tendría que quedar aquí como espumita y tendría que quedar el huevo así y las cáscaras tendrían que quedar por abajo. Y vamos a necesitar también una cuchara grande y un bol. Lo que vamos a hacer es coger el huevo con la cuchara. Con cuidado. Así. Y lo pondremos en nuestro bol. Y ahora vamos a comprobar si es de goma. Lo vamos a sacar. ¡Uy! ¡Si es de goma! ¡Uh! Bueno, chicos, voy a ponerlo en la mesa. Bueno, y espero que os haya gustado y espero que lo hagáis en vuestras casas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!